La India suspendió este jueves hasta el 15 de abril todos los visados, excepto los diplomáticos y de trabajo, emitidos para los ciudadanos de cualquier país del mundo después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la situación de pandemia por el coronavirus. La misma suspensión también afectará a los ciudadanos extranjeros titulares de la tarjeta de Ciudadanos Indios de Ultramar, que son aquellos con origen indio que tienen un pasaporte especial para entrar al país de forma indefinida, ya que su constitución prohíbe la doble nacionalidad. De todos ellos, los que ya se encuentren en el país asiático mantendrán la validez de sus visados, y los que aún no hayan entrado al país deberán solicitar un visado nuevo acreditando razones convincentes para el viaje. El Ministerio Indio avisó además que todos los viajeros entrantes, incluidos los ciudadanos indios, que lleguen de cualquier destino pero que hayan visitado China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, España o Alemania después del 15 de febrero, serán puestos en cuarentena por un periodo mínimo de 14 días. Asimismo, las autoridades recomendaron a los ciudadanos no viajar al extranjero salvo que sea esencial. La pandemia del coronavirus ha infectado ya a más de 118.000 personas en 114 países y ha provocado casi 4.300 muertes.